Buenos días amigos de Kukibeta, nuevamente con vosotros esta vez para promocionar una batería del IFEPO4 o litio como queráis decirle, de la marca Redodo. Se trata de una batería muy competitiva a nivel de precio y por eso estoy aquí hoy para mostrárosla. Adelante intro. Bueno amigos, vamos a proceder con el unboxing de la batería. Lo primero que me llama la atención es lo bien envuelta que va. Aquí lleva la bolsa con sus instrucciones en alemán y en inglés. Todo bien explicado, un libreto en una bolsa pues muy cuidado el detalle de cómo envían. Esto, el producto, manuales de producto en inglés y en alemán. Con toda una serie de explicaciones relacionadas a cómo se pueden conectar estas baterías, los diferentes tipos de conexión en serie, en paralelo, en fin, unas instrucciones bastante completas. Nos envían un par de libretos en dos idiomas también. Lo primero que saco es una bolsita en la que lleva cuatro tornillos M8 y dos capuchones muy curiosos. Un detalle que casi nadie piensa, pero que está muy bien para cubrir el borne y las conexiones, el tornillo. Y vamos a extraer la batería que también está bastante cogida por debajo por otro elemento de espuma. Parece que pesaba mucho, pero no es así. El peso es muy ligerito, como todas las baterías del IFA PO4. Y aquí la tenéis, una batería de 100 amperios, 12,8 voltios, con una apariencia muy muy buena. Por lo menos es una apariencia simpática, no solo por los colores y tal, sino porque, bueno, todo acompaña, ya empezando por el precio, como hemos dicho antes. En este caso, esta batería, pues con el tamaño estándar de la batería clásica, 12 voltios y 100 amperios. Lleva unos tapones en los bornes, cosa que, bueno, no sirve para nada, pero es un detalle de, por lo menos, acabados correctos como protección para la rosca. Y una cinta de tela para poder cogerla. Y como podéis observar, muy finita, porque realmente no merece más grosor, porque es muy ligera esta batería. Y la vamos a preparar, pues quitándole los taponcitos. Vamos a poner los tornillos M8 correspondientes en los bornes y los tapones con los que viene equipada, que antes hemos comentado, para dar un acabado, por lo menos, de seguridad, de que no pueda caer algo encima del borne y pegar un chispazo, como siempre digo. Y aquí tenéis el tornillo, que aparte de la típica llave fija, podéis utilizar un destornillador para quitarlo y ponerlo. Bueno, lo primero que choca es esta marca, que yo no la conocía, fue por casualidad que la descubrí, y viendo precios, buscando precios en general de todos estos materiales, pues un poquito para poder aconsejar, hacer mis pruebas, yo estoy en un continuo aprendizaje de lo que es el tema eléctrico y las baterías de Elifepo 4, y descubrí esta batería, pues que me sorprendió por el precio. Y pensé, por fin, están bajando de precio las baterías del Elifepo 4. Son demasiado caras, hasta la actualidad han sido demasiado caras y no accesibles a todos los bolsillos. Pero claro, yo recomiendo mucho este tipo de baterías porque la durabilidad que tiene, el rendimiento y el resultado en general, a nivel de seguridad y en todos los aspectos, es bárbaro. Esta marca viene de Alemania, aunque es made in China, pero según las certificaciones europeas está homologada y es una batería de la que nos podemos fiar totalmente. En este caso puedo presentaros, porque me han enviado de fábrica esta batería. Es una batería de 100 amperios, 12,8 voltios y con un rendimiento de 1.280 vatios hora. Recibí la batería en tres días, después de haberla pedido. Esta batería la voy a instalar en una autocaravana de un amigo y podremos comprobar enseguida qué tal rendimiento da. Esto es una batería que sale de venta al público en 399 euros con IVA incluido. El envío es gratuito. La batería, como todas las del ICPO4, viene protegida con un BMS para evitar sobrecargas, descargas abusivas, excesos de temperatura, ya sea para frío o para calor. Entonces, como todas las baterías del ICPO4, no hay nada nuevo que descubrir. Lo único que es una batería que no tiene Bluetooth. Mucha gente puede prescindir del Bluetooth porque ni sabe ni le importa cómo funciona la batería por dentro, que simplemente pues esta batería además está muy dirigida a este tipo de público, que los que dicen pues a mí no me compliquen la vida con aplicaciones, con que si los voltios, los amperios, yo lo único que quiero saber es que la batería me va a funcionar y en todo caso saber el nivel de la batería. Bueno, en cualquier caso, como os digo, no es una batería cara, pero porque por algún sitio pues han tenido que ahorrar para que el precio final realmente sea competitivo y una mayor cantidad de público pueda acceder a ellas. Entonces, el hecho de que no tenga Bluetooth no es un impedimento, pero para quien quiera poner una batería de esta marca y pueda obtener la información necesaria o la información que quiera, es más, mucha gente ya tiene en su autocaravana dispositivos, pues como por ejemplo el Smart Chunk de Victron, con el cual se sabe perfectamente el nivel de batería, los amperios, el voltaje y cómo está yendo el consumo o la carga de la batería. Entonces, con un simple aparatito de estos que vale 130 euros, pues cualquiera puede instalárselo. Además, porque es un intercalándolo en el cable del negativo y con eso ya se solventa esta pequeña falta que podríamos achacarle a la batería. Bueno, como digo, 399 euros por 100 amperios están muy bien. Yo, como comenté en otros vídeos anteriores de cómo he montado mi sistema eléctrico, las baterías que utilizo, etcétera, expliqué que mi consumo en invierno es de aproximadamente unos 40 amperios por día o por noche, porque digamos que durante el día, en cuanto las placas solares empiezan a rendir, pues la batería se carga enseguida. Pero acostumbro a consumir aproximadamente eso, unos 40 amperios. Es decir, que después de toda una noche de invierno, utilizando incluso microondas, etcétera, esta batería amaneceríais con un 60% de remanente todavía. O sea que ese 40%, esos 40 amperios consumidos, los recuperaríais con unas placas solares durante el día perfectísimamente. Total, que es una batería que a nivel de amperaje, 100 amperios, pues pueden alimentar cualquier autocaravana base, que no tenga unos grandes consumos como un aire acondicionado o secadores, bueno, incluso con secadores y todo. A ver, cuando después de toda una noche de consumos, incluso con inversor, televisores y todo, aún te queda un 60% de batería, pues quiere decir que ese día, aunque haya niebla, podremos volver a rendir, a sacar rendimiento de la batería durante toda la noche y aún al día siguiente seguro que nos quedaría un 20 o un 30%. Y todas las baterías del IFO 4, las ventajas que tienen, precisamente, es que, aunque vaya descendiendo la capacidad, que nos pudiéramos encontrar hasta con un 20% de batería, el voltaje inicial, que, aunque es de 12,8 es el nominal, pero normalmente se trabaja sobre unos 13 y pico, 13,3, 13,5 amperios, depende del consumo que la achaquemos, pero siempre mantiene este voltaje bastante lineal, de una manera bastante lineal. Entonces, solamente empezará a bajar el voltaje más pronunciadamente en ese final de la capacidad de la batería, es decir, en ese último 20 o 10%, y la batería se acabará desconectando cuando solo quede un voltaje de 10 voltios y medio. A ese voltaje la batería se apagará porque el BMS interno que lleva la protege en ese aspecto para que no tenga una descarga excesiva. Redodo también fabrica baterías, evidentemente, como es lógico, de muchas más capacidades. Redodo tiene baterías desde 50 amperios de capacidad, una batería pequeñita que sale por 219 euros, después hace 100 amperios, como os he mostrado, y pasando por 200, 300, llegamos hasta 410 amperios de capacidad. Una super batería. Y también fabrican las baterías de tamaño de las que se llaman para debajo del asiento con una capacidad de 230 amperios. Todo esto a unos precios súper competitivos, porque estamos hablando de que una batería de 300 amperios sale por 1.049 euros. Tienen también modelos con autocalentamiento. Esto se está poniendo de moda porque, sobre todo en los países nórdicos, y ya hablamos, evidentemente, desde Alemania, que las temperaturas en invierno son tan bajas que muchas veces las baterías dejan de funcionar. Porque esto tiene unos límites, tanto al alza como a baja, en los que la batería ya no funciona. Por eso Redodo, como muchas otras marcas, han optado por hacer un sistema de autocalentamiento, para que estos mínimos de temperatura nunca lleguen a alcanzarse. Aún así, os recuerdo que el BMS interno se preocupa de que, en caso de que la temperatura sea extrema, la batería deje de funcionar. No obstante, yo creo que una batería en el interior de una autocaravana habitada y con la calefacción puesta, lógicamente, nunca llegará a unas temperaturas tan bajas como para que se provoque la desconexión de la misma o para que la batería sufra desperfectos. Finalmente, como podréis ver en la web, tenéis, en el momento de hacer la compra, un apartado, una casilla para poner el código con el que obtendréis un 3% adicional de descuento. Un 3% de descuento adicional al que ya tiene la marca en este momento y con un envío gratis. Si miráis bien la web de Redodo, podréis observar que también venden paneles solares y cargadores adecuados para estas baterías de diferentes potencias. Y bueno, ya para finalizar, recordaros que esta batería pues tiene una garantía de 5 años. Pues puedo deciros que se comercializa desde hace ya bastante tiempo en Estados Unidos, en Canadá y en Japón y últimamente en Europa a través de Alemania. Así que, bueno, yo creo que es una batería que es una buena opción, por eso he accedido a presentarla, porque es una batería más asequible para quien no puede lanzarse al mundo del Leaf Epo 4, pero que creo que tiene una, aparte de la garantía que lo demuestra, pues tiene una fiabilidad en cuanto a la calidad, ya que está homologada en Europa bajo los cánones de la Unión Europea. Por lo tanto, a ese nivel o por ese aspecto, pienso que es una marca ya reconocida y creo que podemos fiarnos perfectamente de ella. No obstante, yo voy a hacer las pruebas y la vamos a instalar en una autocaravana y vamos a ver qué tal funciona. Pero bueno, ya a priori creo que va a ser correcto. Yo siempre estoy buscando en el mercado posibilidades de no solo de batería, sino de cualquier material que yo vea que tiene una competitividad buena y para poder aconsejar a mis compañeros, amigos cercanos, autocaravanistas de mi grupo, siempre que ven un abrigo de las mías, pues poder aconsejarles. Lógicamente no todos tenemos el mismo bolsillo, muchos me dicen a veces que no pueden hacer determinadas inversiones según qué material y es lógico, todo en la autocaravana, como decimos siempre, es carísimo, pero veo que los precios empiezan a bajar en las tecnologías nuevas como son el IFEPO 4 y que esto muy pronto o cada vez más va a estar al alcance de cualquier bolsillo. Así que por eso me permito pues recomendaros esta batería como cualquier otra oferta que pueda encontrar asequible y que yo vea que es una buena opción para poder por lo menos iniciarse en el mundo de estas baterías. Actualmente siempre recomiendo el IFEPO 4 porque yo ya lo he probado en diferentes marcas y el rendimiento es extraordinario y como siempre os recuerdo y podéis ver en los otros vídeos que he publicado donde explico que la duración en ciclos ya no sólo en años es enorme. Una batería de estas puede durar 15 años tranquilamente sometiéndola al uso habitual que se le da en autocaravana, de cogerla los fines de semana o las vacaciones. Así que bueno, hasta aquí el rollo. Os dejo con el vídeo de esta presentación y recordaros nuevamente que podéis hacer los pedidos a través de la web directamente, el link que os envío aquí adjunto y que encontraréis también en la descripción. Muchas gracias por vuestra atención compañeros y hasta el próximo vídeo.